Tenemos ahorita un flujo migratorio en este año irregular de 3.150 personas que hemos detectado en lo que va del 1 de enero al 15 de septiembre del presente año. El año pasado, del propio 1 de enero al 15 de septiembre, tuvimos rescatados 2.024 personas que comparados con la cifra que traemos ahorita de 3.150 representa un 56% de aumento del cruce de migrantes por el estado de Campeche. Sabemos que muchas de estas personas vienen sobre todo por una situación económica en la que sus países vienen pasando diferentes crisis y entonces en ese sentido se les invita a regularizar su situación migratoria. Muchos de ellos acuden a nuestras oficinas de regulación a llevar a cabo los trámites correspondientes.